Este escrito es de genero arteficción experimental y es sitio y tiempo específico. Es una propuesta de realidad conceptual que existe en la mente, en el mundo de la idea. La realidad virtual existe en la computadora, en el mundo digital. La palabra provoca ideas, imágenes y eventos para ser imaginada, actualizada y realizada en la mente del actor. El intento es inducir a que se imaginen activamente que este acto de arte performativo en PR está ocurriendo en este mismo momento. Se invita a que a la conclusión de esta lectura, mantenga ardiente la idea de que esta performanza está actualmente pasando por el escenario del viejo San Juan. Del 11 al 14 de abril de 2008, Kain Naini es una legenda basada en la historia real. Un personaje virtual, avatar de Krishna, un mito, un gigante, una tribu, una cultura, un mundo ideal. Él representa la naturaleza viva y aparece bajando de la montaña, un árbol en azules, transportando bendiciones y amorosas. El 11 al 14 de abril de 2008, Kain Naini es una legenda basada en la historia real. El 11 al 14 de abril de 2008, Kain Naini es una legenda basada en la historia real. El 11 al 14 de abril de 2008, Kain Naini es una legenda basada en este mismo momento. El 11 al 15 de abril de 2008, Kain Naini es una legenda basada en la historia real. Jorgen中 , Del 11 al 16 de abril de 2008, Kain Naini es una legenda basada en la historia real. Gracias por ver el video. 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 Gracias.